Cárga hacia atrás, Guillermo Chabasco, la pide Peña, bueno no se entienden, que pasa con el Vida Va el balón largo, va para Benzo, aquí está el primero, puede ser Benzo en la puerta, Benzo, golazo ¡Gol! 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 ¡De la Olimpia! Ahí está el señor Benzo, encarando, derechazo, bombazo para adentro Olimpia 1, Vida 0, 7 minutos Equivocación de el Vida en la salida y los paga muy caro Parecía que no tenía oportunidad Jerry Benson Aguanta bien y después le pega Cruzado para vencer al Pipo López Ya lo está ganando el Olimpia en 7 minutos Lo pagó caro El error del Vida en la salida Olimpia lo aprovecha y está ganando 1 por 0 Rápidamente lo está ganando el Olimpia Pero viene la respuesta del Vida y esta la pide ¿Se entiende? ¿Qué pasa con el Vida? Va el balonar que va para Benzo Aquí está el primero puede ser Tiene que ser la pide, le pega a Duñé ¡Gol de la roce! ¡Gol! 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 ¡Pirro en medio! La pinta, el Ola con la guerra Después de perdonar de Jerry Hernández y la portería y los castigos que suele dar el fútbol Y el Olimpia lo encuentran Ango de losanos Equivocación de Elvira en la salida y lo paga muy caro, parecía que no tenía oportunidad Jerry Robinson, aguanta bien y después le pega, cruzado para vencer al Pipo López y ya lo está ganando en Olimpia en 7 minutos, lo pagó caro, el error de Elvira en la salida, Olimpia lo aprovecha y está ganando 1 por 0. Rápidamente lo está ganando el Olimpia pero viene la respuesta del video.